¿Qué está pasando en Perú? Pedro Castillo decidió dar un golpe de Estado y disolver el Congreso de Perú como parte de una maniobra política para librarse de cargos en su contra. En un mensaje a la nación anunció que convocaría elecciones para que el siguiente Congreso elabore una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Además, también ordenó reestructurar todo el sistema judicial, declarar un estado de emergencia y anunciar un toque de queda nacional pese a las múltiples investigaciones que tenía en su contra. Para sorpresa de Castillo, fue cesado de su cargo por el Congreso de Perú con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones después de un año y cinco meses de ser presidente. Pero, ¿esto por qué debe importarle a México? Porque una vez más se revela el verdadero rostro de todos esos populistas latinoamericanos que entran al poder prometiendo bienestar y justicia, solo para convertirse en un gobierno represivo y dictatorial. Por eso y más, México debe aprender de la situación que vive Perú y no permitir el populismo. Soy Cintia López, yo influyo.